Chicos, el día de hoy es mi cumpleaños, que bien, seguramente voy a comer pastel y otras cosas Feliz, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños calamardo Uy, también van a estar mis amigos Es hoy, es hoy Chicos, voy a saludar a mis padres ya que están en la sala Seguramente ya me tienen con un pastel o mi regalo Ala, mis padres ya tienen ganas, no puede ser que rápido pase el tiempo Feliz cumpleaños, dicen mis papás Gracias ¿Qué? Dicen que si decoro la casa Sí, 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 por favor Ok, chicos, vamos al garaje para recoger todas las decoraciones Hoy es el cumpleaños de alguien Ok, estamos en el garaje, aquí hay un carro pero no encuentro las decoraciones Ah, los globos los ocupamos, los globos, ¿no? Les voy a dar los globos y mi mamá va a ponerlos, ok Ahora agarrar el otro Ahora a mi papá le doy este y que trabajen Oye, chicos, está quedando muy chido A mis amigos le ven a encantar Feliz, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños pastel Invité a todo mi salón, son 25 Dice gracias por la ayuda No se preocupen, yo ni sé nada, chicos Dicen que van a preparar el pastel Ok, yo voy a poner las mesas ¿Dónde están las mesas? Aquí está Miren mi pastel, chicos, está bien chido Ok, ahora de colocarlos Uno, dos, ya tengo todo, ya tengo todo Espero que venga bastante gente Porque si no, ¿para qué compré los platos y todo este pastel? Dice feliz cumpleaños acá arriba Ok, ahora los vasos Y los voy a colocar listo Listo, las cucharas y... Ok, ya el pastel ahora Pum, listo Ahora vamos a hablar de a nuestros papás Les voy a preguntar si se ve bien Sí, dice que buen trabajo Que lo hicimos súper No, chicos, le pregunté si ya me iban a dar mi regalo Pero dijeron que no, que aún no lo tienen No esperan nada Y estoy desilusionado Dice que no lo tienen Pero dicen que por lo menos tenemos el pastel Bueno, el pastel está bien Esto va a ser muy rico Pero espera un minuto Mamá, papá ¿Qué pasa, hijo? ¿Y mis amigos no van a venir? Dice que yo no invité a nada Dice que yo no invité a nadie ayer en la escuela Ay, es que yo quería jugar un juego Estaba jugando Y pues no pude darle la carta Chicos, como ayer Olvidé de dar las invitaciones a mi cumpleaños Lo haré hoy Vámonos, vámonos Vámonos a la escuela Bye, papá Bye, mamá Oh, oh, no Me he tropezado ¿Y el autobús? Ah, que me tengo que ir en el carro ya ¿A poco ya sé manejar? Hola, señora Puff Hoy voy a pasar el examen de navegación Listo, llegué a la escuela Vámonos, vámonos Hay que dárselo a todos mis amigos Te invito a mi fiesta, bro Eh, a ti también Y a ti Y a ti no te di Eh, tú también También tú, amigo ¿Y quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Ya? También aquí Hola, profesor ¿Invita al profesor? No, mejor a él, no A pelotocino Ok, otro pelotocino Pelotocina Y otro pelotocino Parece que ese corte está de moda Luego me lo pondré Ok, vámonos Y ya le di todas las cartas a todos Chicos, no sé si quieran venir a mi fiesta Porque soy un noob Pero creo que mi skin se ve más chida Que la de las demás Todo lo que tienen ellos es gratis Siento que se ve un poco más chida el mío Vámonos a la casa Vámonos a la casa Le dirán mis padres que ya los invité Ya le di todas las invitaciones a todos los de la escuela Deberían de llegar en 30 minutos Dicen mis papás ¿Saben qué, chicos? También voy a invitar a todos por el Facebook Eh, ¿dónde está? Aquí está mi computadora Son las 12 con 30 Ok Mandar mensajes a desconocidos Es el rojo Ay, hablar a mis padres Ok, voy a hablarle con mis padres Listo, ya le di la invitación a todo el vecindario Chicos, ya estoy bastante preocupado Nadie llega Qué extraño ¿Dónde están todos? Chicos, ¿saben qué? Como nadie está viniendo a mi fiesta Voy a poner todo un cartel gigante Chicos, denle un like Y aparte suscríbanse si ustedes quisieran venir a mi fiesta Ok, listo Fiesta a las 2 pm Solo falta una hora, chicos Chicos, voy a poner otro más en el otro lugar de mi casa Yo digo que va a venir mucha gente Feliz cumpleaños Ponle la cola al caballo de mar Oigan, chicos Mis papás dijeron que se invité a todo el vecindario Y pues ni siquiera tenemos vecinos Vamos a poner el otro Verde y party a las 2 pm Lo cual no falta nada Déjenme, le digo a mis padres que ya lo puse Ah, es que estaba poniendo carteles para que mucha gente venga Mis padres Ok, perfecto Ok, mis padres ya están diciendo que empieza en media hora Perfecto Chicos, se me ocurrió una idea Le voy a decir a los extraños que andan por ahí en la calle Se me hace que va a venir mucha gente Mis papás son raros porque me dicen que haga todo eso O sea, les digo Ah, puedo invitar a los ladrones y dicen Oh, buena idea Miren, chicos, está pasando mucha gente Y se viste igual que yo, como no Ey, no huyas, no huyas No, se está cayendo Vamos a invitar a este Hola, ¿quieres ir a mi fiesta? Dice que sí, que sí quiere venir No, today's go away No, ¿cómo que me voy a ir? No, te voy a invitar a mi fiesta Tú, amigo ¿Quieres ir a mi fiesta? Sácame ¿Cómo que no? Bueno, el otro, el otro No, no escapes, no escapes Vamos, vamos, ir más rápido Listo, ¿quieres ir a mi fiesta? ¿Cómo que no? Ay, se lo puedo invitar a uno, chicos Necesito que cinco personas digan que sí Miren, ahí van tres Oh, miren, acá va una ¿Quieres ir a mi fiesta? Sí Ahora tú, ¿quieres ir a mi fiesta? Ah, dice que no, que está, que no puede Ok, tú, ¿quieres venir a mi fiesta? Ay ¿Quieres venir a mi fiesta? Ey, sí quiere Ya solo nos faltan dos Ok, ahora tú Amigo, ¿quieres venir a mi fiesta? Sí Solo nos falta uno No, ya Este, bueno ¿Y nadie viene? Ok, me quedaré aquí A ver si alguien viene Ey, aquí vienen Dos personas Pero bueno, con una solo está bien ¿Quieres venir a mi fiesta? Perfecto ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Calamarto! Bueno, chicos, ya envié bastantes invitaciones Ahora voy a hablar con mis padres ¡Listo! Ya me aceptaron cinco personas Este, no Chicos, ya son las dos de la tarde y aún nadie llega No puede ser ¿Qué? Chicos, alguien tocó el timbre Mis papás preguntan quién es A ver, vamos a ver Hola ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Chicos ¡Ay, sí es cierto! Invité a un ladrón ¡No puede ser! ¡No, chicos! Mi fue de... ¡No, chicos! Mi fiesta fue un desastre ¿Qué es esto que acaba de pasar? ¿Se les gustaría más finales de este juego? Apoyen este video con muchos likes Por ejemplo, puedo invitar a un pelotocino Es por car Lo creo que... ¿Puedo... ¿Puedo conducir un auto? Algo así ¿Explotar la casa? ¿O un nuque en la escuela? ¿Y esto que hice? ¿A la cama? ¿Nacer? ¿Cómo será eso? ¿Nacer? ¿De nuevo? Eso estaría muy raro Pero bueno, chicos Suscríbanse y denle like para más finales Bye, bye Suscríbanse Bye